Tu familia te espera con los brazos abiertos Desde el cielo tu padre te sabe cuidar Sepa que usted es lo único que quiero Y que las ilusiones nunca se van Prometo no faltar a mi palabra de nuevo Lucha y sonríe y olvida lo demás Somos como valientes en otra edad Dame la mano no te voy a soltar Por favor no cambies nunca Déjame ser la locura Que atormenta tu cabeza En tus noches más oscuras Somos dos gotas de agua Que entre cristales lloraban Las luces están cerradas Pídeme lo que haga falta Son veintitrés primaveras Bailando al son de la luna llena Aunque da lagunas por vaciar Pero también nubes por las que saltar Te prometo mi niña que no habrá más promesas Que no quiera cumplir ni que quieras escuchar Yuspi tiene ganas de mirar Esos ojos que lloran de felicidad Por favor no cambies nunca Déjame ser la locura Déjame ser la locura Que atormenta tu cabeza En tus noches más oscuras Somos dos gotas de agua Que entre cristales lloraban Las luces están cerradas Pídeme lo que haga falta Pídeme lo que haga falta